9 Pelota al área para Nery La sacó hacia atrás Fue de Nery De ciento Viene el centro Cerrado GOOOOOOOL Areso GOOOOOOOL De River De River Areso Para Miral llegó a rozar Para Miral cansó a tocar De cabeza Vino el centro Desde el costado derecho La pelota se fue cerrando Haciendo una parábola Contra el área menor Se tiró areso de Palomita A buscar el envío para Miral cansó Pesiscar de cabeza La peinó en el centro del ojito Rodríguez Y la pelota se coló abajo Contra el paro derecho Para poner el primero En el amanecer del encuentro Pasa a ganar River River uno Progreso cero Para Miral peinó El olivareño Areso No sé si la peinó No sé si la tocó Lo cierto es que el ojito Salaverri Mete una pelota al área Que descoloca al arquero Sánchez Se la come prácticamente Lo cierto es que Arezzo Acompaña el movimiento Parece que la toca Pero gana River En el Saroldi Primera misión Ganar Después tendrá que golear A los dos minutos Ya ganar el equipo de Fossati Ah, mixta Pasemos la vida más fácil Gracias Iván Vamos hasta los 47 Ataca River Pelota al medio Viene Gol 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 De River De River Creo que Bonifacio Entró con González Entre el 11 y el 21 Lo terminaron de empujar La pelota vino por la derecha La jugó bien Galeto La entregó hacia el medio El pase del número 3 Descargando a la derecha El centro Que vino el corazón del área En el área menor Y entre Bonifacio y González Creo que lo termina tocando Para mí González El número 11 Detrás entraba Bonifacio Pone el segundo A los 46 minutos Cuando quemamos uno De los dos Que adicionó el árbitro River Le gana Progreso 2 a 0 Para mí Nicolás González Sin duda Que fue Nicolás González La apertura Para la derecha De Galeto Nicolás Rodríguez Nuevamente Mete la pelota Al medio Y si en la raya Del arco La empujó Solamente Nicolás Cuando entró a Bonifacio Por detrás Gana River 2 a 0 El cierre del partido Y si me apurás Creo que el empate Hubo ha sido lo mejor Pero lo cierto Que la efectividad La puso el equipo De Fossati En el Saroldi Ah, vistas Hacemos las vistas Más fácil Bueno, muy bien Ahí está Entonces Nicolás Rodríguez Al costado de la cancha Acá tiene que entregar La pelota A los fredes Al árbitro Le quedan 9 minutos y medio Al tiempo reglamentario River Ganando 2 a 0 Está cerrando El torreo Que le subió El equipo arseneo Pero no logra Meterse en una copa internacional Acá devolviendo la pelota En el fondo El darsenero Recupera otra vez A la mitad de la cancha Riquero Riquero tocando para adentro Está saliendo La freda La va jugando para Gósteman Levanta la cabeza La tiene Y ataca Progreso Y ataca Progreso Por la derecha La juega atrás González González toca la pelota Por abajo Esférico que viene arriba Se viene Gaucho se viene Para rematar Remata al arco ¡Gol! ¡Gol! De Progreso Lo dejaron Rematar Lo dejaron Acomodarse Paró la pelota Lo dejaron girar Pegó de zurda Para mí Para mí apareció Fabricio Fernández Para pegar Reviolento Y abajo La llegó a rozar El arquero manchado Pero no la pudo desviar La pelota dio En la base Del caño Derecho Y se metió En el arco Para poner El descuento Gana River Pero ahora Dos a uno River lo tenía Para machacar Y no pudo Y en el pecado Está la penitencia Gol del gaucho Descuenta Progreso Sigue ganando River Pero dos a uno Fabricio Fernández El exponente Mejor que ha presentado Progreso en el medio de campo Fabricio Fernández El premio Y el gol De zurda Abajo Pica Palo Adentro Se pone en partido El gaucho Y le da un tinte dramático A un partido Que River tenía controlado Y podía haber goleado De hace largo rato En el Saroldi ¡Ah! Vistapacemos la vida Más fácil Gol y la doce Para crecer Noventa y nueve Ahí va Riquero Riquero toca por la derecha Ataca el gaucho Viene para Ferrande Lo van marcando Recupera River otra vez Pelota por la izquierda Entregan por adentro Viene para Piri Piri para Alonso Alonso la para en el círculo La tiene Alonso Último dos minutos De tiempo reglamentario Tiro para Borba Penal para mí Penal para mí Cuando entraba Borba Penal 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 Correcto el árbitro Borba Se va a buscar la pelota Un salto Te diría que casi Que de un samurái La pelota Pasó La pierna Casi que arriba A la altura del estómago Muy fuerte Lo de Márquez Lo de Sánchez Le piden roja Pero está bien Con la amarilla Le va a pegar Le va a pegar Alonso Atención Va a llegar Alonso Para rematar De pierna derecha Ya puso la pelota En el disco blanco Acá Zapado Sánchez Va Alonso Corre Llega Tiro Gol Gol De River De River Matías Alonso Ajustado Preciso Exacto La tiro a media altura Contra el paro derecho Hacia ahí se tiró El arquero Sánchez Pero la pelota iba Con una precisión Minuciosa Para pegarse al palo River Le gana Progreso 3 a 1 Le quedan 30 segundos El partido Va a ganar River En el zarol Y Alonso De penal Bien ejecutado Por Alonso Bien el goleo Al tirarse Para el palo derecho Gana River 3 a 1 Hace largo rato Que podía haberlo convertido Y alguno más No le va a dar Para meterse más Para poner más goles Que lo que precisa Para poder meterse en Copa Sudamericana De cualquier manera River ha jugado mejor Que por eso Y por eso se puso Simplemente en partido Para darle un toque De dramatismo Allá con ese gol De el futbolista Bueno Se me fue Hábitat Hacemos la vida más fácil Hay córner Desde la izquierda Que tiene que tomar Progreso Viene el centro Cerrado Peinaron Viene Gol Gol Para mi Marta Gol De Progreso Para mi El zaguero Marta Vino del centro El primer palo La peinaron Y apareció Con el segundo palo Como un fantasma Apareció el futbolista Marta Para empujar De cabeza En el área menor Y vencerá El arquero Machado Descuenta Progreso Gana River Pero ahora 3 a 2 El zaguero Martín Marta Si Fabricio Fernández Le ha dado un toque De dramatismo Al cierre del partido Este gol de Marta Le da un final Lo apto para cardíacos Ganaba River Cómodo Y ahora Marta Lo pone 2-3 A Progreso El zaroldi Que final se viene Hábitat Hacemos la vida más fácil Coñina 12 Para crecer ¡Campiona!